Ves que yo sin ti me muero, esperaré mi amor sin fin Baby, can you see, there's nothing else for me to do I hope is that you're going to do Hoy sé que no hay vuelta atrás, si me dejas y te vas No sé lo que haré, vivo enamorada de ti Vivo enamorada de ti Vivo enamorada de ti Vivo enamorada de ti